De regreso a su espacio, Mañana Deportiva, gracias a todas las personas, toda la audiencia que esté escuchando, Mañana Deportiva a través de YouTube, el streaming en vivo. Ya está en el aire, no lo veo, ya está en el aire, ya está en el aire, en vivo, se le da en vivo, está aquí, déjame ver, no lo veo todavía, pero bueno, confío en David y confío en Dilcio, la autoridad. Tenemos en la línea telefónica directamente desde Miami, rumbo a República Dominicana, al gerente general de los Tigres del Licei, Audo Vicente, a propósito del inicio de la agencia libre en el día de hoy en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana. Audo, buenos días, bienvenido a Mañana Deportiva, está David Terrero, estoy yo, un servidor, me parece que Eliezer está por conectarse también en la plataforma de Zoom. Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Buenos días a todos, ¿cómo están con ustedes? Un placer saludarles, aquí a su orden siempre. Audo, la agencia libre. Ayer vimos un clip, unos cortes ahí, de usted hablando de que todos los jugadores del Licei se van a quedar con esa organización, todos los agentes libres, que en sentido general son ocho, y me gustaría cada caso puntualizarlo. Primero que nada, tu impresión en sentido general de estos agentes libres y sus respectivas firmas. Mira, primero, nosotros hablamos del núcleo principal, son más de ocho, para corregir esa parte. Ok, bien. Y según, por ejemplo, hay jugadores como Dago El Lugo, Sergio Alcántara, por ejemplo, en el caso de Dago El Lugo, por lo menos en el tiempo que yo llevo en el Licei, ha sido un jugador de muchísima valía, ¿por qué? Porque te da la flexibilidad de que te juegue en la tercera, te juegue en la segunda. ¿Se fue? Recorrectando. Parece que tiene un problemita con la zona. El internet. Sí, no sé si me escucha. Adelante, repito, si Dago El Lugo tiene tiempo en el Licei, te quedaste ahí. Si te decía que Dago El Lugo es importante por la valía que tiene, no nada más como un titular, sino también viniendo desde la banda. No podemos hablar ni siquiera del valor que tiene Sergio para nuestro equipo. Sergio ha sido tres veces campeón en los últimos seis, siete años. Entonces, aunque este año y el año pasado no fueron sus mejores años ofensivos, hemos visto cómo la defensa de Sergio te puede poner en un campeonato. Entonces, tú no pierdes eso, además de que es un muchacho que se formó en el Licei. Eso es que están llamando seguro a Alexis Rojas. Vamos a tener que hacerlo por aquí. Vamos a tener que hacerlo por aquí. No, yo te escucho bien, lo que por momento como que se te exporta la señal. Sí, continúa. Entonces, por ejemplo, el caso de Warner Suero es un lanzador probado que puede venir en situaciones, puede lanzar tarde en el juego, lanzó en la Grandes Ligas, ha lanzado en AAA este año pasado recientemente como cerrador. Tiene valor porque te da la disponibilidad temprana. Tú sabes, es un tipo que está temprano en tu equipo y no tiene restricciones. Y te puedo ir mencionando a los demás, como Aristide Aquino, que es un jugador que también te da profundidad. Puede ser un buen jugador especialmente como Platón. Y su defensa es mucho mejor de lo que cualquiera puede pensar. O sea, que todos esos se quedan. Sí, entre otros. Y Allen Hanson, Dani Salazar, que también están en el grupo. Todo ese grupo, que son como cuatro más, lo voy a debatir hoy, para ser totalmente honestos. Al llegar allá a Dominicana, pero creo que nosotros atacamos de manera, te puedes decir que hasta estratégica, lo que entendíamos que podía ser un riesgo rápido de que pudiera ser. Yo no te voy a decir que atacado, porque hay un protocolo que se debe de cumplir, es que no se cumplió. Sí, don Vitellio, don Vitellio Audo, de hecho, estuvo hablando de eso, que eso hay que cambiar, eso, ¿verdad? Porque esos plazos no se cumplen. No te decía que no se cumplen y la liga yo creo que deberíamos de... Bien, no, increíble, increíble. Audo, vamos a tener que llamarlo por nuestra vía. No sé qué es lo que pasa. Yo no sé si es que te están entrando llamadas o qué, Alex, en tu número. No, no puede ser. Vamos, vamos al aire por aquí, Audo, ahora. Continúa y me disculpa. Sí, estamos en el aire. Adelante, Audo, continúa, vámonos por aquí. Te decía, mira, que la liga yo creo que debe de aislar en su momento, y pienso que sí que están trabajando en ello, para que los plazos se respeten, tú sabes, que los equipos tengan la oportunidad de hablar con sus jugadores, y que si no, pues entonces ya que se salga. Pero o van a venir algún tipo de, vamos a decir, de penalización o compensación, en la palabra. Si tú firmas un jugador élite, tú vas a perder un pico así, pero eso será en lo adelante. Eso lleva tiempo. Y creo que la liga, estoy seguro, no, pero estoy seguro que se está trabajando en ello. Por el momento nosotros firmamos lo que entendíamos que era el núcleo como que, no más importante, porque todos son importantes, sino el núcleo que entendíamos que podía salir y lo podíamos perder. Leiva está entre los que están por verse, ¿verdad? Ah, ok. No, Leiva está en lo que están firmados. Ah, están firmados, Leiva, también. Sí, claro que sí. Ok. Adelante, David. En sentido, bueno, refiriéndome exactamente o específicamente a Sergio Alcántara. Sergio Alcántara, vimos una baja considerable en el lado ofensivo. Estuvo jugando a él con ciertas molestias, porque es una de las cuestionantes de los fanáticos del equipo azul. Recuérdate como al segundo partido que Sergio hubo. Yo no sé si ustedes recuerdan, un slide que hubo en Hong Kong. Sí, con el hombro, con el hombro, claro. Que terminó prácticamente en el backstoy allá atrás. Y que cayó de hombro. Aparatosa, sí, la recuerdo, claro. Entonces, Sergio sufrió una contusión. Sergio se golpeó. ¿Está bien? Entonces, si ustedes se ponen a ver también, hubo, si pueden recordar, perdón, hubo un momento que lo quitamos un par de veces de la Inó tratando. De hecho, incluso Sergio hizo un par de rodentiros que todo el mundo decía, pero es una ahogada que Sergio relaja con ello. Pero tenía molestia. No una lesión, sino molestia por la contusión con el golpe que se dio. Y por eso que yo digo que para mí esta temporada fue sumamente especial. porque jugadores con ese tipo de molestia, el que nunca ha jugado con dolor no puede saber de lo que uno está hablando y quizás nunca va a entender y va a criticar de manera incesante a un jugador. Pero cuando un jugador te dice, déjame que yo nunca la forma de tirar la bola primera y llegar. Como pasó con Pichito, con Núñez. Él te decía, yo lo que no voy a correr duro, pero no me quité de la Inó porque yo puedo jugar y yo puedo ayudar. Wow, ok, ok. Audo, mira, antes de que Eliezer te haga la pregunta, yo quisiera como ver el tema de la Agencia Libre. Tú dijiste que ese núcleo principal ya estaba rubricado, se va, nadie va a ninguna parte y que hay otro grupito como de 4 o 5 que lo van a analizar a partir de hoy. Perfecto, está todo claro. Ahora bien, de la Agencia Libre, de allá para acá, hay piezas interesantes. Le interesan algunas piezas que están en la Agencia Libre a los Tigres de Licei. Ahí podemos ver, por ejemplo, a un Eric González, a Mateo. ¿Qué hay de cierto lo de Mateo? Mateo, Leury, ¿cómo se llama? Eliel Hernández, ¿cómo se llama? Hay como 12 jugadores que no me interesan a mí, le interesan a cualquiera. Y si no, tú dílele al equipo que no, que no lo firme, que anuncie que no, que no lo va a firmar. ¿Qué hay de cierto las conversaciones o el acercamiento, si se quiere, o no acercamiento, la intención de Tigres de Licei de firmar a Mateo? Mucha gente ya lo está dando como un hecho. No, hombre, que allá en Dominicana se especula mucho. Es que si hay alguien que ha tenido una conversación, por ejemplo, no ha sido yo, te puedo decir eso. O sea, si yo estoy hablando de que respetemos esos tipos de procesos y por lo menos. Tú sabes, ahora que tú tengo una relación con Mateo y tú le preguntas a Mateo, ya sea una cosa fuera de lo que tiene que ver con un departamento mío o con los profesionales. Tú ves, los toros tienen la oportunidad de hablar con su jugador. Los gigantes, las aislas, el Licei ya tuvo la oportunidad de hablar con los de ellos y los retuvimos. El escogido, yo sé que va a retener muchos de sus jugadores porque es un núcleo. Tú ves, no creo que lo vayan a dejar ir. Entonces, yo creo que es mejor como que se comience a cumplir esa parte y que ya entonces sí después, a menos que un jugador notifique a su equipo y le diga, mira, yo te estoy notificando que a partir del día de hoy, no importa cuánto tú me ofrezcas ni qué tú me ofrezcas, yo me voy a la agencia libre. ¿Tú ves? Está claro. Ya, ya hay es diferente, pero hay ahí por lo menos, por lo menos, ocho nombres que pudieran ser importantes o relevante para quien sea. Tuvimos ayer al presidente de la Liga, don Vitellio Mejía, y nos hablaba de que el modelo de contrato para un agente libre es uno garantizado, básicamente, más una opción del equipo. Lo digo porque muchas personas están preguntando por Jorge Bonifacio, quien ya participó con el Licey y no se sabe si, pues, está garantizado para el año que viene, si es uno más uno, si son dos años, o sea, ¿cómo está eso? Con Jorge, mira, Jorge y yo hablamos por texto ayer porque yo estuve ahí, yo no estoy, estuve por tres, cuatro días en un evento, en otro evento de Maleverson kilométrico, o sea, esto es de las siete y media de la mañana, de hecho, fue aquí en el Marlin Park, en Orlando y Pompark, hasta las cinco de la tarde, y tú estás como que ahí sentado sin moverte, pero hablamos por texto y tenemos que tener esa conversación hoy al yo llegar a Dominicana, de que en realidad va a pasar, que es lo mejor para él y para nosotros al final, y ahí es donde es lo que uno le llama un acuerdo, que es lo que podemos acolgar entre la parte interesada y el interesado. Pero al final es opción de los Tigres del Liceo que siga con el equipo o está bajo contrato. No, es una opción, es una opción que tienen los equipos, no nada más Tigres del Liceo. Ah, ok. los equipos como dijo uno más uno. Como dijo don Vitellio ayer. Sí, porque eso es un reglamento. Claro. Un pelotero que firma vía la agencia libre, la primera opción la tiene el equipo al que él pertenece. Ah, sí, eso lo dijo don Vitellio y está en los reglamentos. Incluso tú tienes un pelotero que no es un pelotero que no es un pelotero un lanzador, un salario para la mejorada de vida y llegamos a un acuerdo. Yo no tengo que esperar septiembre o octubre para el entrenamiento para ayudar a una mujer. Yo no fui el mago y me quito eso de encima. Bien. Eliezer, adelante con tu pregunta. Si Tigres del Licey busca en esta agencia libre un jugador en específico, una posición en específico. No te preocupes, te la repito. Si Tigres del Licey busca algún jugador en específico, una posición en específico que llenar en la agencia libre. No, es que mira, la agencia libre se parece mucho al DRAZ porque los agentes libres que salen, por ejemplo, tú pudieras decir yo quiero un Rayfield, pero ese Rayfield que va a estar en la agencia libre o que va, se supone que vaya a la agencia libre, es uno de los pilares de la organización en la que él está. Usualmente, esos equipos retienen o los equipos retienen esos tipos así. Entonces, ya tú tienes que cambiar ese Rayfield y comenzar a mirar quizá un tercer avance o un cioreto o un buen abridor. Tú ves, entonces tú lo que tienes es que primero esperar que llegue esa fecha y ver qué en realidad hay disponible y ya después de lo que haya disponible, entonces tú decides con quién te vas a movilizar. Y tú dices, bueno, está un ciore, un centrofil y un buen, vamos a decir, un buen receptor. Bueno, yo prefiero que nosotros si vamos a invertir, invirtamos en el receptor. Bueno, pues nos fuimos con el receptor. Pero hay que esperar hasta esa fecha de acta. Es que tú tienes un press list, sí, tú tienes una lista de favoritos y según tú vas escuchando o tú te vas enterando de que ese jugador ya no va a estar disponible que llegó por lo que se franquicia, tú vas eliminando y ya tú vas sabiendo lo que va quedando de esa lista. Bien, ¿alguna otra pregunta, Eliezer? Sobre lo mismo que acaba de mencionar, que básicamente en toda su exponencia ha hablado sobre la espera del tiempo, de que todo se esclarezca en ese mismo sentido, ¿por qué las contrataciones de Tigres del Liceo se anunciaron el día de ayer cuando hoy era que iniciaba oficialmente la agencia libre? ¿Ustedes anunciaron? ¿Lo escuchaste? Es que yo no tengo por qué esperar la agencia libre de un pelotero que pertenece a mi organización. Yo lo que no puedo es afirmar a Erick González, que no es mío. ¿Entiendes? Ok. O sea, no se rompe la regla si Tigres del Liceo anuncia su gente antes del día 15. De hecho, yo puedo, durante la temporada, yo lo puedo extender por dos años, si yo quiero, a mi propio jugador, porque es mi jugador. Sí, claro. Ok. Entonces, es bueno que nosotros hagamos un día un programa de, ¿cómo te digo? De información, por decir así, de cómo operan este tipo de cosas. ¿Tú ves? O sea, el jugador mío, dime. No, no, está bien, el domingo, bajado de un avión después de la Serie del Caribe. Nosotros firmamos, vamos a poner al Osito, a De la Cruz. Si yo quiero, ahora mismo yo lo llamo y le digo, mira, sí, dime, ese es su apodo. Vamos a extender un año más, por ejemplo. Si él me dice, sí, ¿por cuánto? Por esto, así, así, así. Ok, yo lo puedo extender porque es mi jugador y tengo que esperar la agencia. ¿Y lo puede anunciar? Sí, eso pasa el año de año. Ok, estábamos confundidos entonces. No, lo que tú no puedes es firmar un jugador de otra organización. Si no, tú tienes un mes para no hacer eso. Exactamente. No puedes. Audo, mira, ayer entrevistamos a José Offerman aquí a propósito de su nombramiento con los toros. Él, incluso tú sabes, te llamó diplomático y te digo tú sabes porque te... Sí, político, perdón. Tú sabes... Sí, sí, espérate, es que yo voy. Es que tengo los dos términos cruzados porque en honor a la verdad tengo que aclararte que de la forma y el contexto como él usó el término, es básicamente diplomático y eso es entendible. No, no, el contexto como yo lo pude leer no fue ni siquiera de una forma con animadversión o una crítica a ti ni nada, simplemente él habla de político. ¿Por qué? Porque tú te estás manejando política, Audo. Realmente tú estás manejando política y es lo que te está llamando es diplomático. Es lo que quiso decir es diplomático y te lo digo, perdóname, Audo, perdóname, te lo digo porque ayer yo vi en un programa que tú sacaste hasta un diccionario y quiero decir eso a favor de José Antonio que no necesariamente él te llamó político buscando la sangre que muy probablemente te quiso decir diplomático y en un puesto como ese de verdad hay que tener diplomacia. Ah, pues bueno, pues qué bueno que tú haces esa clase un año porque primero, cuando tú dijiste diplomático yo te dije hay una diferencia entre la definición diplomática y política. Yo no soy más inteligente que nadie pero yo fui a una escuela educada. Claro. Entiendes, yo tuve la dicha, la suerte, la bendición de tener una mamá que se encargó de mandarle a una escuela o a una universidad a estudiar. Entonces yo puedo definir algunos términos. No me lo sé todo pero lo puedo definir. Tú ves. Sí, yo vi que tú sacaste el diccionario ayer. Si tú me mandas un corte donde tú me llamas político que dicho sea de paso la política es más elegante de lo que la gente piensa y no es lo que se vive en la República Dominicana el 70%. La política es una ciencia que como dije ayer se encarga de que un ciudadano luche por el bienestar de la sociedad. Tú ves. Yo a mí no me molestaría ya que me llamen político. Ahora, el político usual en Dominicana ese sí me molestaría que me llamen así. Ahora, a Offerman te lo voy a decir de verdad y ustedes se van a reír y espero que no. Offerman para mí es como Aroboy en ese sentido. Oye, ¿por qué? Aroboy me puede decir a mí de todo y yo nunca le voy a responder a Aroboy porque yo lo considero mi amigo y yo le tengo cariño y aprecio. Offerman yo no sé en qué término honestamente porque sería injusto. porque solamente lo sabes tú y él que estuvieron ahí. Yo no estuve ahí. Y tú no puedes mirar un video y hacer un juicio de lo que te llegó porque tú no sabes si ha editado. Exacto. Por eso te digo el contexto. para crear un morbo por eso yo di la definición de lo que es un político y di ayer otra vez el aprecio que yo le tengo a Offerman y que mi amistad está ahí porque eso fue una decisión profesional. a mí me votó a mí me votó a mí me votó José Serra a mí me votó Gindo Félix Francisco y yo soy amigo yo me paso el día entero donde José Serra viéndole pelotero Moisés y yo yo no te digo que hablamos todos los días pero tenemos una comunicación hablamos como que está Moisés que hay mira hablo que está ahí de esta cosa mira Moisés que tú crees yo esto incluso he llamado a estar Moisés para consultas profesionales que ustedes saben que yo aprendí muchísimo ahí en esa organización Junior con él a Junior yo lo llamo y le digo General yo le digo General General ¿qué usted cree? y Junior me da su opinión porque yo duré más de 25 años con Junior entonces si tú le tienes aprecio a alguien el hecho de que tú tengas que tomar una decisión profesional no te hace un enemigo de esa persona en el caso de Offerman vuelvo y repito yo particularmente ¿por qué? porque nosotros pasamos juntos muchas en el 2016 nosotros pasamos muchas juntos y yo lo dije y lo dije en serio cuando nosotros entramos al Licei pasaron 12 partidos antes de nosotros comenzar a pensar ¿y qué es lo que nosotros vamos a ganar de dinero aquí? o sea nosotros somos los únicos dos locos por decir así que entraron en un equipo sin decir págueme tanto y después hablamos nosotros nos metimos simplemente y yo dije para crédito de él no me exigió a mí no me dijo primero mi dinero y después yo me informé él me dijo vamos vamos tú hasta ahí sí vamos nos metimos los dos ¿tú ves? ha intentado comunicarse con él luego de todo esto el partido número 12 fue que yo le dije al presidente a Ricardo Ravelo presidente pero en dos días hay que pagar el capatá y él me dijo ¿y usted no ha hablado? y digo yo no Oferman no me ha hablado de dinero ni usted me ha hablado ni usted me ha hablado de dinero a mí tampoco si ahí estoy trabajando aquí de gratis y me dijo no, no pero vamos a sentarnos nos sentamos y ahí salió mi acuerdo y yo fui donde Oferman porque los managers no lo firma la directiva los managers lo firman los gerentes que eso es algo que hay que poner claro también los gerentes son los que designan los managers hasta donde yo sé ahora el manager el gerente le dan la potestad de decir yo quiero presentar tal dirigente y la directiva te dice ¿por qué? y tú dices por esto, por esto, por esto aunque ya aprobado ¿ustedes han tenido contacto? pregunta Eliezer después del despido no, mira honestamente yo sé que la directiva mandó una carta en agradecimiento y algo así no creo y ni sé no puedo decir que sí ni que no creo que él no respondió para atrás creo pero puedo estar especulando ahora por ejemplo en mi caso cuando yo sí le hice una oferta y fue de verdad que se lo dije y él lo sabe yo me caracterizo por decir las cosas tal cual son aunque no sean a favor de mi grupo o de mi equipo yo le dije cuando se tomó la decisión que yo lo llamé que era como la una de la mañana después del juego de tres orientales creo que fue un sábado yo le llamé y le dije mira vete a la casa un par de días con la doña y tú vuelve y nos quedamos aquí no te preocupes nos quedamos tú y yo con el control de esto a nivel de operaciones y hablamos y demás que sigo que vete tómate un par de días porque yo sé que el despido cada alguien tiene una manera diferente de vivir su duelo a ti hasta un gato que se te muera si tú quieres tu animal tú tienes un duelo por eso y nadie te puede criticar tú puedes sentir triste hasta un mes diez meses no importa es tu animal entonces igual pasa con los trabajos cuando tú te vas de un trabajo tú pasas por un duelo emocional porque ya te hiciste un entorno pues me pasó a mí no una vez me ha pasado tres veces le debe haber pasado a él que no es la primera vez que Hoffman sale del 16 tampoco tú entiendes ahora sí yo quiero aclarar mira no la gente no nos tiene que agradecer a nosotros los dueños de equipo no nos tienen que agradecer eso es un mal término para mí ¿por qué? porque nosotros somos llamados a un trabajo tú ves a nosotros nos dicen estás contratado para ese trabajo una vez ese trabajo se cumplió yo tengo la libertad hoy para que tú sepas de salirme del 16 porque hoy es día 15 y hoy vence mi contrato si yo me quiero salir hoy yo me salgo yo no voy a ningún lado pero si yo me quiero salir yo me salgo tú entiendes entonces cuando yo me vaya del Liceo porque yo no compré el Liceo cuando yo me vaya del Liceo como pasión al escogido simplemente a mí no hay que agradecerme nada yo particularmente pero cada quien piensa de manera diferente yo agradezco al escogido porque me hizo parte de su historia yo agradezco a la estrella a la romana a San Francisco el primer campeonato que se estuvo ahí nosotros estuvimos ahí ahora el Liceo tú ves en los últimos tres campeonatos los más recientes tres campeonatos yo he estado en todo y yo puedo salir y decir que me tienen que agradecer no yo tengo que agradecer porque ellos son la franquicia ellos son las organizaciones bien Aldo sabemos que vas a tomar un vuelo y te estás preparando para ello pero finalmente hablando de campeonato la liga te manda eso la liga te manda eso mira la liga pero el programa de radio no Lidón Jansen está bien Jansen es rico Jansen es rico si millonario mira capataz tú ganaste con el escogido ganaste con los tigres ganaste con los gigantes son cinco campeonatos entre gerencia y dirigencia ¿verdad? entre gerencia y dirigencia cinco y no como asistente son siete siete te sientes en la cúspide sumando todos esos logros en Lidón o sea cuando hablo de la cúspide hablo de de Landestoy hablo de Winston Chilote Llenas que ganaron en diferentes roles ni siquiera todavía me falta un sueño que yo tengo que pedir ese permiso algún día mira me falta Manillón que es un juego al lado de Felipe Hermín cerca ahí o al lado de Maniacta ese es un sueño para mí un juego de yo ser asistente de Felipe Hermín y de Maniacta o si no pueden poner los tres mejor todavía y por qué porque son gente que yo crecí mirándolo esos fueron gente que yo miré y lo miraba y decía yo quisiera ser como ellos cuando yo vestí el uniforme que Dios me haya dado la bendición de tener éxito igual que ellos no me hace a mí mejor que ellos simplemente todavía yo sigo con mis sueños yo fue el enfermer lo sabe yo le dije una vez a Fermín ojalá un día me dejen dirigir un lado algún día al lado suyo y él me abrace y me dice ojalá eso pase porque ese es mi sueño ojalá se dé igual que con Mani entonces compararme con Landetoy ese grupo de gente sería osado y en la cúspide no me siento porque todavía mira el que tiene un aprendizaje o el que tiene una experiencia y muere con ella no vino a la tierra nada dijo Mahamagami ¿te acuerdas? claro que sí claro que sí ese grupo está duro si el de los cachorros ¿cómo que se llama el de los cachorros? Manuel Manuel duro Manuel yo tengo un grupo de jóvenes talentosos brillantes falta formar esos muchachos falta aportarles a la liga dominicana cuáles son mis ideas por lo menos presentarlas que de hecho tengo aquí estuve trabajando en las noches y tengo ahí unas ideas para presentarlas al presidente es Vitero Mejía junto con Piz Figueta cosas que son oportunidades de mejora para nuestra liga todavía falta todo eso y todavía yo creo que logrando eso cada día se te va a presentar algo más para tú seguir ayudando entonces la cúspide para mí no existe lo que hay es momentos tú sabes como hay momentos de éxito por el trabajo entonces tú vuelves y caes como que otra vez tengo que seguir trabajando para volver a levantar porque la vida es eso a propósito de joven una última de mi parte algo ya para finalizar a propósito de jóvenes talentosos que tan avanzadas están las conversaciones para el regreso de Gilbert Gómez como dirigente la próxima campaña Gilbert avanzada ya están terminadas perfecto se queda Gilbert desde luego claro Gilbert es un joven yo me siento feliz de hecho yo le dije a alguien cuando entramos a play o final yo estoy loco que le dice que gane miren que no es por mí yo estoy loco que le dice que gane por Gilbert pero como si capaz de dar yo soy porque yo estoy entre los managers más jóvenes ganó un campeonato y yo dije sí y si alguien yo quisiera que tuviera ese trono es él porque yo lo he visto trabajar al que no conoce a Gilbert pudiera decir no mira yo cometí un millón de errores que me la taparon los coches que estaban alrededor mío y otro millón de errores o de falta o de malas decisiones que salió bien porque yo tenía unos trabajos de equipo y salíamos a flote y eso pasa pero Gilbert se prepara como todo un profesional para un juego Gilbert pasa horas estudiando y preparando con su equipo de trabajo no el solo con su equipo de trabajo cuál es el plan para el juego si tiene oportunidad de mejora la tuve yo aún ganando campeonato la tuvo 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 todo ahora Gilbert te lo digo ahora Gilbert tiene el potencial y va a dirigir o va a aprovechar en la gran liga pronto anoten que se lo dije hoy y lo dije con Luis Rojas y me decían que yo lo que pasa que estaba decidiendo a un amigo y hermano no es el potencial claro se queda se queda Thorbord al lado claro ese hijo mío también ok finalmente que vamos a hacer con el capi que vamos a hacer con el capi el capi te lo verá ahí con el 64 es que tú sabes una cosa mira Bonifacio y yo estuve en esa conversación hace un tiempo ya hace más de un año tú sabes que Bonifacio y yo está en la mano mía como dicen el de Junior desde 14 15 años porque él entrenaba con Iván Novoa entonces yo en una conversación ya de esa de Adolfo y ya me lo veo con un niño aunque yo lo quiera ver con un muchacho entonces yo le digo bueno mira el tema del retiro la gente habla mucho de que si retiro que no te retire el retiro es algo voluntario el retiro es un sentir cuando tú dices mira Roberto Alomar se retiró con millones de dólares en la mesa ya no siento el juego el juego jugó 20 y pico de años y dijo yo no juego un día más porque ya finalmente lo que por 20 y pico de años ya lo tengo que soy campeón mundial ya no me hace falta más nada de este juego entonces lo mismo pasa con los peloteros en el invierno si tú sientes retirar después tú te retiras si tú te sientes con condiciones no es seguir jugando pues sigue jugando esa es una decisión tuya ahora ya cuando tú veas yo lo que por ejemplo le digo a un pelotero yo no cambio los aplausos por bu que ese macho no da si usted cogió mucho aplauso y ya usted ve que esos aplausos se están transformando en mucho bu es tiempo de ir a atender a los muchachos y si tiene nietos dice atender a los nietos ¿entiendes? claro que sí o disfrutar su dinero si hizo dinero vayase a disfrutar su familia su dinero y demás pero eso es una decisión muy muy personal que hay que respetar lo bueno es que Emilio yo no he conocido yo he conocido a los peloteros que se preparan así uno de ellos duró aquí tres días duramos tres días aquí juntos que Nelson Cruz y Emilio Bonifacio son los dos tipos que yo he visto que mejor se preparan para una temporada bueno Capataz muchísimas gracias feliz viaje y me trae algo de por ahí de los países yo voy a llamar ya si tengo algunas horas más es una transferencia la loma de Belén no lo salta un chivo a su ano un abrazo gracias por su tiempo como siempre Audo con mucha claridad mucha claridad y mucha mira para terminar Audo yo no tengo ningún problema esto es profesional Audo si alguien sacó la información de él de contexto yo le diría a quien sea mira como no te diversen o no hagan como un morbo de una información que si fue o no la palabra indicada o correcta posiblemente no para ser honesto Audo mira pero tú estabas ahí entonces yo creo lo que tú me dices no fue aquí el contexto o sea tú sabes por qué porque tu puesto tú tienes que manejar diplomacia tú tienes que estar bien claro tú tienes que estar bien con tu todos con carácteres y personalidades diferentes claro tú tienes que estar bien con tus jugadores tienes que estar bien con el staff de coaches tienes que también estar bien con tu presidencia con la directiva del conjunto tienes que estar bien con los fanáticos incluso o sea eso es natural yo no le veo nada del otro mundo oíste lo que yo no hago es por quedar bien con nadie es mentir y cambiar mi personalidad eso yo no lo hago bueno Audo muchísimas gracias me va a despedir me va a despedir porque yo le digo usted está equivocado eso no es así muchísimas gracias de verdad gracias por tu transparencia y gracias por tu claridad y por supuesto por darnos estos minutos de calidad en Mañana Deportiva gracias bye bye era Audo Vicente gerente general de los Tigres del Liceo desde Miami en Mañana Deportiva pequeña pausa vamos a hacer contacto después de la pausa con otro gerente general de uno de los equipos de la Liga Profesional de República Dominicana que yo le llamase ¿como que yo le llamaría? ahí ¿como que yo lo gingo unEurope